...del diputado del Grupo Parlamentario Podemos, Daniel Jefner, por un test máximo de 10 minutos. Juan Buga, diputado. Gracias. Gracias, señor presidente. Señorías, esta es mi primera intervención en esta Cámara y estoy emocionado de poder participar en el debate de sanidad. Desde el Grupo Parlamentario Podem, les deseo suerte en su cometida. Consejería de Sanidad Universal y Salud Pública, Carmen Montón, ofreciéndole diálogo, trabajo y audacia. Audacia para cambiar lo que haya que cambiar, superando las inercias del pasado. La ciudadanía, con su voto, expresó un deseo de cambio y de cambio real, incluyendo la defensa de la sanidad como un bien de todos. La ciudadanía da un gran valor a tener una sanidad pública universal, de calidad y accesible. Y esa sanidad es un patrimonio colectivo, no partidario. La vamos a defender. Audacia, consejera, para fortalecer un sistema sanitario público debilitado por 20 años de gobierno del Partido Popular. El diagnóstico es básico para elegir el tratamiento. La política de austeridad, iniciada por el PSOE en la última etapa de Zapatero, con su aprobación final del artículo 135, dando prioridad al pago de la deuda, fue agravado, posteriormente, por la política del gobierno popular. Ha debilitado el sistema sanitario público y ha deteriorado su calidad. Se ha transformado lo que era un derecho en un campo para los negocios de unas pocas empresas clientelares. Se aplicó la doctrina del shock, aprovechando una crisis profunda, que ha golpeado al 90% de la sociedad, para hacer reformas hurtando al debate ciudadano, ya que el mercado exigía reducir el Estado, en lenguaje normal, reducir los servicios públicos y privatizarlos, y hacerlo de forma rápida. El PP asumió el discurso de los fundamentalistas del mercado y sus poderosos lobbies empresariales, que no podíamos aceptar la barra libre en sanidad, culpabilizando tanto al usario, tachándolo de despilfarrador, como al profesional sanitario, etiquetándolo como funcionario y burócrata. Y aplicaron su receta, los recortes. Así aumentaron el copago, generaron barreras a los inmigrantes, excluyeron medicinas de las aportaciones públicas, recortaron plantillas, es decir, recortaron derechos y aumentaron la desigualdad ante la salud y la enfermedad. Los señoras y señoras del PP demostraron su prepotencia con los de abajo y su sumisión a los de arriba, ese 10% de privilegiados. Por eso ya vamos a hacer un ejercicio de memoria obligada, que nos debe recordar no las palabras que se las lleva el viento, que pueden ser tituladas de prensa hoy y uno mañana, sino que nos hagan recordar los hechos. Y un hecho fundamental fue el Real Decreto 16-2012. Fue y es una contrarreforma sanitaria, que pese a la pretendida finalidad de mejorar la sostenibilidad del sistema sanitario, rompe la sanidad universal al instaurar la figura del asegurado y del beneficiario, excluye personas, aumenta y extiende el copago en enfermos y pensionistas, golpeando a los sectores más vulnerables. Por eso apoyamos al nuevo Gobierno en el Decreto Ley 3-2015, que regula el acceso universal a la atención sanitaria en la comunidad valenciana, punto incluido en los acuerdos del Botánico, y que seguiremos atentos para confirmar que hemos dejado atrás la triste época de la parte sanitaria. Pero nuestro apoyo no es un cheque en blanco, es un apoyo condicional para cambiar las políticas que ha realizado el PP. Tenemos el triste honor de seguir figurando los últimos puestos en ese ranking elaborado por la Federación de Sanciones en Defensa de la Sene Pública, en su informe del 2015. Eso es un reto que tendrá que asumir la Consejería de Sanidad. La gran apuesta del PP valenciano fue por privatizar la sanidad valenciana, con su famoso modelo Alcira, de las concesiones administrativas. Convirtieron lo que es un derecho en un negocio, negocio que, como todos, está dirigido por la búsqueda del beneficio privado, de mayor rentabilidad y no un servicio público o beneficio social. Gracias a la marea blanca se logró detener el proceso privatizado y cuestionar sus fundamentos. Emergió con trabajo, esfuerzo y lucha, el grito de sí se puede. Y nosotros asumimos esa demanda ciudadana. Desde Podemos... Desde Podemos defenderemos la reversión en la gestión pública de los departamentos de salud privatizados. La Consejería contará con nuestro apoyo, para que esto no quede en palabras. Pretendemos que se auditen estas concesiones, punto no incluido en el Acuerdo del Botánico, incluyendo no solo aspectos económicos, sino también de equidad, calidad y grado de cumplimiento en los compromisos con la Administración. Defendemos la participación ciudadana. Reclamamos la derogación de la Ley 1597. Y justamente como hay una demanda ciudadana importante, mañana estaré en el Departamento de Edenia para tomar el pulso de la ciudadanía en su rechazo a este modelo. Que queremos reconvertir. Porque si se incumplen los pliegos de condiciones, pues podremos revertirlo a coste cero por la Administración Pública. También estamos de acuerdo con que la resonancia magnética en alta tecnología tiene que estar en manos de la sanidad pública. La salud incluye, lógicamente, la sanidad. Pero vamos allá. Saludamos por eso el cambio de denominación donde la Consejería de Sanidad pasa a llamarse Consejería de Sanidad Universal y de Salud Pública. Saludamos esta buena señal y esperamos que no solo sea un cambio de nombre, sino también de política. Promover la salud es incluir no nada más la asistencia sanitaria, sino mejorar los determinantes de salud. La buena salud no comienza en los hospitales y en las clínicas, empieza en nuestros hogares, en nuestros barrios, con los alimentos que comemos, con el aire que respiramos, en la seguridad de nuestras calles. La pérdida de la vivienda, la falta de trabajo, las privaciones en la alimentación, las barreras en la educación y el obsceno aumento de la desigualdad son elementos dañinos para la salud individual y colectiva. Por lo tanto, el sistema sanitario público debe estar integrado dentro de una concepción de la salud como derecho humano. Por eso incluimos la necesidad del plan de rescate ciudadano como elemento necesario también por tener una visión global de la salud. El derecho a la salud requiere la existencia de políticas que promuevan la salud y que potencian la prevención de la enfermedad. Y por eso apoyamos la salud en todas las políticas. Sobre el copago, pues se ha demostrado que en los mayores estudios que disminuye la adherencia al tratamiento de los sectores más vulnerables y aumenta la desigualdad entre la población. Es un impuesto a la enfermedad. Y necesitamos y aceptamos y damos la bienvenida a la propuesta de la consejera en este sistema. Un sistema sanitario público debe contar con la participación ciudadana y estamos de acuerdo con la propuesta de la consejera y que tiene que basarse en la participación efectiva tanto de los ciudadanos como el personal sanitario y la administración para que pueda participar y controlar las decisiones en el ámbito de la salud. Transparencia e información rigurosa es lo que necesitamos. Necesitamos también una política de recursos humanos adecuado. Necesitamos adecuar las plantillas. Pensamos que la propuesta del 2% prácticamente que ha revelado se queda muy corta teniendo en cuenta que hay un 30% de interinidad y condiciones adecuadas. Necesitamos reforzar la adhesión al sistema público del personal y para eso necesitamos que trabajen en condiciones dignas y adecuadas. Debemos situar la medicina de atención primaria y comunitaria como eje central en la asistencia sanitaria ya que es la puerta de entrada mayoritaria del usuario a la asistencia y una herramienta fundamental para abordar muchos de los retos planteados. Se deben mejorar y realizar las promesas de los programas de salud mental. Hemos visto por la prensa que se ha quitado del organigrama anterior la salud mental y nos interesa saber si se ha contado con la opinión de los profesionales y las profesionales de salud mental y de los enfermos y las asociaciones de pacientes. Porque si queremos una nueva sanidad una sanidad pública tiene que contar con la participación de todos los actores. Por último la defensa de los intereses de la industria farmacéutica a veces ha ocasionado perjuicios a la sanidad pública. Nosotros necesitamos anteponer el derecho a la salud al beneficio de la Big Pharma la gran industria farmacéutica. Y también tenemos aquí que incluir unas negociaciones que se están desarrollando en oscuridad allí en Bruselas y que nos pueden afectar. Estoy hablando del tratado de libre comercio que puede afectar en términos de sanidad y salud. Por un lado privilegiando y extendiendo el uso de las patentes a las grandes multinacionales farmacéuticas y después ayudando a la privatización de la sanidad. Aquí tenemos en la Rivera Salud Centene una empresa norteamericana si llegara a suscribirse con la oscuridad y la suya y alevosía el TTP sería muy difícil que una política o un gobierno democrático pudiera revertir esto. Por lo tanto pues nos manifestamos que estamos en contra del TTP y los crea que se negocia. Finaliza recordando nuestro deseo de éxito en su gestión ofreciéndole diálogo trabajo y audacia de parte de nuestro grupo para defender y mejorar la sanidad pública que es un patrimonio de todos. Moltes gracias ilustre diputat y a continuación para sustanciar la intervención del Gobierno